Hola, mi nombre me llamo Esteban y pues yo estoy muy contento de estar aquí esta noche con ustedes, porque pues vamos a tratar de enfocar este tema bien, me encanta este tema por todo lo que trae en su contenido. Yo no sé si ustedes están contentos también, no están hasta enojados, pero compartir es lo más hermoso que puedo encontrar aquí en la tierra, más cuando se comparten cosas buenas, cuando tratamos de ayudar a otros en este servicio, yo creo que ahí empieza la grandeza del ser humano y del espíritu, cuando se deja a uno de preocupar un poquito de uno mismo, se enfoca más a otras personas, ahí viene la riqueza de todo este contenido. Y habrán personas que probablemente se cansen en el servicio, pero jamás se les va a olvidar que encontraron vida, encontraron paz, tranquilidad, sobriedad, muchas cosas que se encuentran en este servicio. Y como veo yo la situación de hoy que hay mucha necesidad, porque no sé si estén de acuerdo conmigo, pero hemos crecido a lo mejor en otras cosas, a lo mejor hasta la tecnología, en material, a lo mejor algunos, pero muy poco hablamos del espíritu, muy poco hablamos de esa grandeza o de esa riqueza espiritual que tenemos los seres humanos y que Dios nos nos lo dio espíritu. Y por una razón muy importante nos lo dio, precisamente para ser grandes en este mundo. En cuestión de calidad humana, en cuestión de amor hacia Cristo, en cuestión de este, de desarrollarnos a toda la capacidad que tengamos para poder estar bien y poder también que los demás estén bien. ¿Qué es el sentido? Real. Porque si tú no estás bien, lo demás no va a estar bien. La verdad. Si tú estás bien, todo lo que te rodea va a estar bien. Tu familia, tus hijos, tu papá, tu mamá, hasta el país también, ¿no? Pero ¿cómo encontrar estar bien? Bueno, hoy ya existen los caminos. Nosotros anteriormente probablemente había mucha ignorancia, había mucho prejuicio, existen grandes filosofías, religiones, no sé. Creo que la gente no ha alcanzado esa verdad profunda, por eso el método que dicen ellos del cuarto y quinto paso es conocerte a ti mismo. Si tú te conoces a ti mismo, entonces vamos a hablar de que vas a poder conocer otros misterios, ¿no? Y no hemos alcanzado ni siquiera una cuarta dimensión. Apenas estamos arañando de alguna manera el programa por la espiritualidad. Ya en el siglo XXI, 2018, apenas estamos despertando en esa espiritualidad. Y que para muchos no ha sido fácil, obviamente, ¿verdad? Porque el entrenamiento es fuerte, es eficaz también. Es fuerte y es fuerte y es eficaz. Que a nadie le agrada, como dice en el segundo capítulo, donde dice que hay una solución, dice que a nadie le agrada la nivegación del orgullo. a nadie, pero que requiere este proceso para su consumación, ¿verdad? Aunque hemos visto los milagros en otros, la efectividad de los milagros, de que una persona llega aquí en un problema de alcoholismo, drogadicción y de pronto hace el cambio físico, mental, emocional y espiritualmente también. Entonces, sí hemos sido lanzados como en un cohete a la cuarta dimensión, ¿no? En la que ni siquiera dice que habíamos soñado. Al menos para mí fue letal el hecho de haber experimentado el cuarto y quinto paso. No sé si hay personas que no hayan vivido la experiencia, pero no voy a hablar de lo que se hace allá. ¿Estamos de acuerdo? Digo porque se me queda viendo feo aquí los coordinadores. Voy a hablar de lo que se trae de allá, ¿no? Pero también quiero aclarar los riesgos de esta bendita programación, porque de alguna manera también sabemos que llegamos mucha gente enferma a los grupos y que también distorsionamos y que también se abusa del programa y que también hay mucha gente que ha distorsionado y ha hecho esto. La verdad lo ha hecho de una manera que mucha gente también se decepciona. Pero vamos a hablar del método para cómo es que se encuentra la grandeza del espíritu del cuarto y quinto paso. Dice que hay unos ateos, anósticos, beligerantes, santos creyentes. No. Los que nunca han tenido un verdadero contacto consciente con Dios. Ahí es donde tienen el contacto consciente con Dios. Porque no hay forma de reciclar el ego más que a través de que otra persona verdaderamente te dirija y te diga en dónde estamos mal, en dónde estamos fallando. Y las personas que lo experimentan inmediatamente se dan cuenta de que estoy diciendo la verdad. Pero ¿qué hay que hacer con todo eso? Porque no nada más es cuarto y quinto paso, por eso sigue un proceso, ¿no? Hay que seguirse conociendo a sí mismo. Hay que seguir en el entrenamiento. Porque estamos llenos de defectos, de carácter. Estamos llenos de debilidades humanas. Por ejemplo, muchas veces no hemos siquiera superado ni siquiera la cuestión emocional. Porque todavía tendemos mucho de los que ya hemos hecho cuarto y quinto paso y de los que hemos experimentado esta grandeza de este desarrollo. Hemos visto que nos ha costado mucho trabajo trascender, por lo menos la cuestión emocional. Algunos todavía seguimos quejándonos de la vida. Algunos todavía entramos a la conmiseración, a la lástima, al pobrecito de mí, ¿no? Algunos todavía entran en esa manía que es la depresión. Y como digo, algunos hasta horario tienen, ¿no? Ya cuando es de tarde empieza la depresión, ¿no? Este entrenamiento es seguro. Para poder alcanzar la paz. Debemos de vivir en paz, ¿no? Debemos de vivir en la tranquilidad. No puedes hacer nada si aún no estás todo distorsionado. No puedes vivir en esas emociones inciertas. O en esas emociones encontradas de lástima, de miedo, cabrón. De conmiseración. Entonces, necesita de un verdadero entrenamiento físico, mental, emocional. Alguien te tiene que decir el porqué de las cosas. El porqué tienes mucho miedo. El porqué tienes mucha desesperación. El porqué tienes mucha aflicción en este mundo, ¿ah? Y algunos llegamos a caer en las enfermedades más crueles de este mundo. Las enfermedades físicas. Cuidado, ¿eh? Si no te recuperas, si no te alivias, si no te pones bien, pues vas a caer en esas situaciones de enfermedades. Para muchos de nosotros, cuando nos dicen que cuando estamos en un lugar y empezamos a escuchar, abrir la mente, o sea, a lo mejor puede ser que sea tu golpe de suerte, o puedes decir que en este momento está llegando la perla para ti, no sé, algo que ya tienes que parar. Porque no hay consilencias ni casualidades. Muchos nos agarramos a nuestras llegas y leas. Yo puedo. Yo no necesito ayuda de nadie. Yo no necesito ir a esos grupos. Yo no necesito tener un guía o un padrino. Y desafortunadamente quiero confesarte esta noche que solo nadie puede. Nadie. Y podremos mentalizarnos y echar de ganas y esforzarnos, no sé, hasta qué grado podemos hacer para que podamos encontrar de alguna manera un equilibrio emocional, mental o físico. Yo no pude solo. Aunque me aferraba a las viejas ideas. Traía un montonón de problemas. Traía cosas muy arraigadas que no podía yo liberarlas, o sea, buscando de alguna manera otros métodos. No estoy en contra ni de la ciencia, ni de la psicología, no. Además, una de mis citas es psicóloga, ¿verdad? Es que necesitas echarte un clavado, necesitas profundizar en la raíz de tu problema porque a lo mejor nunca has querido verlo, nunca has querido sentirlo, nunca has querido palparlo así tal y como es, porque da miedo de grandes problemas problemas que se traen desde la niñezca. Pero si no te curas, si no haces nada por aliviar esas cosas, pues sí, puede que con el tiempo hagan estragos muchas situaciones de las que vienen no cargando. o sea, para pronto hay que irse a aventar ese clavado, ¿no? Definitivamente. Porque hay mucha gente que dice y no habrá otro método. A mí no me gusta ir a ese trabajo, está muy difícil, está muy duro, ya me he contado. Bueno, a veces hasta les mal informan, ¿no? O a veces hasta nosotros con lo familiar dicen, no, pues este, como para mi mamá está muy fuerte, ¿no? Mucho menos para mi abuelita que empezó toda la bronca, ¿no? Pues todo el mundo tiene que ir, yo he visto gente ahí de una edad impresionante y le echan más ganas que nosotros. Niños, o sea, que van empezando la vida, o sea, todo el mundo tiene que experimentar, o sea, eso es la vida, entonces, ¿a qué venimos? Esta es nuestra tarea, este es nuestro compromiso, esto es nuestro gran deseo como ser humano, si verdaderamente quieres encontrar un verdadero cambio, porque sí, existen otras fuentes, sí es cierto, pero ¿cuánto tiempo te vas a tardar? Para mi fue experimentar ahí en ese momento porque hay cosas que uno ya no alcanza a ver, o ya no alcanza a captar, o ya no alcanza a discernir, en este mundo hay cosas que tiene que venir de algo espiritual también, que es de Dios, los que creen en Dios. en esa luz que yo amo, en esa luz